Mami Mami Queen Tú sí bailas, 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 tú sí bailas, chocada Tú sí bailas, 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 tú sí bailas, bruta Tú sí bailas Tú sí bailas Tú sí bailas Me quieres ir a él no sabe matar tus alas yo me las desayuno No puede ganar copiando mis pasillos canáticas, yo soy el uno Unor, uno Unq Unor, uno El mende La musa Baile Y otra ronda las guajientes Baile Y ya no me ni lo intentes Voy a poner un paso después de enrolar un blues Bebé tú tienes un flow cabrón Tú sí bailas, bailas, bailas Tú sí bailas, chocada Tu gaila baila baila, tu gaila baila baila, tu gaila bloota. to gaila baila baila, tu gaila bloota. parler talk to her Mami, Mami Rock Rider Si baila, si baila Twissi La boss Mami, Mami Planet Records Si baila, si baila Disseguardo